Los problemas por la falta de agua siguen aquejando a los vallenatos, situación que ya supera los 7 días, sin que se vislumbre en el corto plazo la solución definitiva a este problema ocasionado por la falta de inversión en la planta de tratamiento. El gerente de la empresa, Gustavo Morales Fuentes, dijo el viernes que es el río Guataporiel culpable por las fallas debido al alto grado de turbiedad que registra su corriente. Tenemos unas grandes dificultades que se nos ha presentado debido a las fuertes turbulencias y turbiedades que tenemos por causa de las primeras aguas que han caído en la Sierra Nevada. Mientras los vallenatos padecen por la falta de agua, la Superintendencia de Servicios Públicos realiza en el terreno la verificación de las fallas con el fin de realizar un pronunciamiento esta misma semana sobre esa problemática. El alcalde Freddy Socarraza afirma que la alta turbiedad es la que afecta el servicio. Una concentración de turbiedad de 10.000 unidades que es prácticamente lodo intratable cuando las plantas de tratamiento de agua técnicamente son competentes para turbiedades de 1.500. Estamos hablando de una concentración demasiado alta. El presidente del Consejo de Bayupar, Hernán Araujariza, pidió que se contraten las obras del Plan Maestro de Agueductos que ya fue aprobado y con lo que se solucionaría esta problemática. Está listo el Plan Maestro, lo que falta es que pongamos en marcha las obras que ahí están contempladas. Allá se había hablado de un reservorio del que se venía hablando con el gerente anterior de Endupar, un reservorio que nos permitiera a nosotros en estos casos de creciente, de alta turbiedad, el reservorio sirve para decantar por tres, por cuatro días. Las quejas de los vallenatos no se han hecho esperar y a través de distintos medios han exigido el restablecimiento del servicio de agua potable. Algunos atribuyen las fallas a la falta de químicos para atender la alta turbiedad del agua.